El Núñez, quien es de Sanidad en Agricultura, ha manifestado que los pueblos murieron de neumonía y que además es un equipo que les da un seguimiento a ustedes aquí. A nosotros en verdad no han recibido ese apoyo, en verdad, de que ellos han venido por aquí. También si él dice que es neumonía, yo pienso que no esa es la enfermedad, porque la neumonía siempre lo ha afectado aquí y uno la ha tratado con medicamentos. Esta fue una enfermedad que vino rápida, que no le daba tiempo para nada. Ellos se enfermaban, dejaban de comer hoy y ya en la tarde algunos morían o amanecían al otro día. La mayoría somos creadores, toditos hemos perdido aquí en el barrio. Nadie ha venido a prestar nuestra ayuda, nosotros quedamos totalmente desbancados en bancarrota, porque lo que vivimos es del cerdo, eso es lo que nosotros sabemos hacer. Vivimos del día a día y de los cerdos. Gracias por ver el video.